Antes del comienzo, poema de Octavio Paz Ruidos confusos, claridad incierta, otro día comienza. Es un cuarto en penumbra y dos cuerpos tendidos. En mi frente me pierdo por un llano sin aire, y a las horas afilan sus navajas. Pero a mi lado, tú respiras, entrañable y remota, fluyes y no te mueves. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser. La sílaba olvidada del comienzo. El día de enchuza.